Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com. Hoy jugaremos con Minions en la peluquería. Le damos play, luego pasamos otra vez play y ahí nos sale el salón de belleza. Y empezamos a pintarlo con el color amarillo. Yo escogí el color amarillo, pero me parece que se ve como un cambur. Entonces le voy a cambiar la mitad del cabello de azul, poco a poco. Y la otra mitad se la voy a pintar de blanco para que parezca el cielo. Ahora le voy a cortar el cabello, un poco corto, para quitarle el cabello tan largo. Ahora voy a peinarlo. Cada quien lo puede hacer a su gusto y a su manera. Yo estoy usando el peine y ahora voy a usar este líquido que hace que le crezca el cabello. Y ahora voy a usar el secador de cabello para ver qué tan largo le quedó y voy a volvérselo a cortar. Y otra vez le volvió a quedar igual. Ahora se lo voy a enchurcar para ver qué tan diferente se ve. Ahora se lo voy a planchar solo la parte azul para que le quede una parte churca y la otra parte lásia. Y voy a pasar a la otra parte del juego donde hay unos sombreros de diferentes modelos. Yo voy a utilizar la corona. También está la opción de ponerle lentes, pero como ya tiene no se los voy a colocar. También está la opción de colocarle bigote y yo voy a escoger este modelo. Después se le puede colocar una decoración de una flor. Yo le voy a colocar esta flor. Ahora la boca, como ya tiene, pues no le voy a colocar. Y este es el fondo de la pantalla que se le puede colocar de diferentes modelos. Esa es la que yo le voy a escoger. Bueno, amiguitos, esto es todo. Recuerda visitar siempre la página juegos.net donde conseguirás muchos juegos gratis online. En online. Recuerda suscribirse a los próximos meses. Ajax. LSet.